Luis Enrique dejó la selección española después de quedarse en octavos del Mundial de Catar pero el técnico asturiano podría volver a los banquillos más pronto que tarde y es que el diario El Equip reveló recientemente que Luis Enrique es uno de los candidatos que baraja a la Confederación Brasileña de Fútbol para sustituir a Untite que como el propio estratega español también dejó su puesto de seleccionador tras no pasar de cuartos en Catar pues bien, no a todos les parece bien que Luis Enrique figure en esa lista a todo un técnico campeón del mundo con Brasil como Luis Felipe Escolari desde luego no le gusta ¿Qué ha ganado? Tiene que tener desempeño, es muy bueno pero lo ha perdido todo ¿Qué significa que es bueno? Mourinho lo ganó todo Creo que sería más fácil contratar a un sudamericano que a un europeo aseguró Escolari en un evento Cierto es que con la selección española no consiguió ningún título pero en su etapa en el Barcelona Luis Enrique ganó un total de nueve incluido un triplete en 2015 Ya que nos encontraste no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!